¿Queremos hacer algo? Pues claro, si nosotros amamos RDD, nosotros somos RDD, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es que claro que estamos contentos, emocionados, queriendo hacer algo, sobre todo en este momento, porque en este momento es cuando está pasando y cuando todos lo sentimos así, como no te puedo tocar, pero quiero estar, pero ¿cómo hacemos? Entonces estamos tratando como de aterrizar esto, estamos queriendo que la gente se inscriba, hemos dejado un swipe up donde la gente dice suscríbete, suscríbete, entonces la gente está queriendo hacer algo, yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, si sea cantar, si sea qué, pero estamos todos, ayer hasta las altas horas de la noche, todos hablando ahí y tal, y en fin, te digo, te repito, no sé si estemos todos, ¿no? Pero sí te puedo decir que yo lo que se haga lo voy a hacer con todo mi corazón y con todo mi amor, ¿por qué? En primer lugar, por todas esas personas que están al otro lado de esta pantalla, porque ellos se lo merecen, porque nunca tuvimos un final, un adiós donde fuera, aquí se acabó, bye, se quedó como un poco inconcluso y todos estos años que nos han seguido dando su apoyo en todo lo que hacemos, en todo lo que hemos hecho, cada uno por separado, bueno, ¿qué quieren que haga? Yo lo hago feliz, ¿sabes? Yo creo que en la vida es muy importante que no se te olviden las cosas y a mí no se me olvidan las cosas y yo creo que a mis compañeros tampoco y lo sé y lo siento con ese amor, con esa entrega a esto que vivimos. Entonces, yo te hablo por mí, claro que voy a estar, no sé bien todavía qué, porque lo estamos aterrizando, pero yo ahí voy a estar, aunque sea, no sé si me toque hablar, cantar, bailar, recitar o qué, pero yo ahí estaré.